¿Qué es Samara? En tres horas aproximadamente, sin acceso a internet, sin acceso a nada, solo con su mente y la frase filosófica que le dan. La forma en la que entré fue un poco espontánea. El día en el que empezaba el concurso, el profesor me encontró en el camino cuando estaba ayudando a los demás y me dijo, como de si quieres, entra de una vez, ¿no? Y pues acepté y me quedé y la verdad es que estuvo increíble, salió muy bien. Y ya más adelante, cuando ya pasaban como las siguientes etapas del concurso, en el grupo de interés de ensayo filosófico, realmente hablábamos, como expandíamos el conocimiento que teníamos para tener herramientas para usar en los siguientes concursos y así. Nuestro modelo justo está centrado en la persona, está centrado en desarrollar no solamente competencias, no solamente hacerlo competente, sino hacerlo compasivo, consciente y que se comprometa con esa realidad. Entonces, nuestro modelo educativo trata de hacer mejores personas para el mundo. Y esto precisamente se relaciona directamente con la posibilidad de abrir espacios en donde nuestros jóvenes puedan descubrir esa forma de estar más activos, de estar más participativos, ¿no? En la construcción de otro tipo de realidades. Entonces, trabajamos con ella dos cosas. La primera, justamente, es el contenido filosófico, más que en términos de memorísticos, en términos de cuestionamiento. O sea, veíamos autores, frases específicas respecto a una época, a un contexto y a cuestionar. Después, empezamos a hacer las frases como preelaboradas de ciertos momentos con base en su pensamiento y que ese pensamiento se pudiera adaptar a las ideas de otros autores, ya sea que los criticara o que se fuera por un camino similar al que ellos pensaran, pero siempre, siempre, y recuerdo mucho inculcándoles que el mensaje que dieran sea un mensaje positivo. Bueno, hasta la fecha han sido tres ensayos diferentes. El último habla de la belleza, de la estética, de cómo ciertas cosas que pueden ser como hermosas al mismo tiempo también pueden provocar miedo y pues la relación entre ambos sentimientos. Nosotros, bueno, uno habla más de la moralidad con la inteligencia artificial, si en algún momento conforme avance, pues pueden considerarse personas o no. Y pues la verdad es que siento como que es un tema que tiene mucha apertura y que casi, o sea, tiene muchísimos puntos de vista diferentes y pues que todavía es relativamente nuevo, entonces todavía se puede cambiar muchísimo la perspectiva al respecto. Y el primero habla un poco más de, pues, la realidad de las cosas. O sea, bueno, o sea, como si al final las cosas puede ser que no tengan un inicio, pero todo va como a terminar de cierta forma, o sea, pues que la verdad eres un poco más libre de hacer las cosas que tú quieras hacer porque al final no va a afectar como algo demasiado grande. Entonces, como que todo lo que quieras hacer lo puedes hacer sin problema. Lo más importante es que encuentran una institución en donde puedan ser ellos mismos y puedan disfrutar, ¿no?, de las posibilidades de desarrollar aquello que les apasiona y pues todo lo demás se va dando por añadidura. Es difícil decir o explicar hacia el exterior, pero es que cuando los chicos llegan aquí sienten esa buena vibra, esa camaradería que nos hace seguir asistiendo aquí. Y sobre todo este blues, las actividades extraescolares, de la cual salió el Grupo de Interés de Filosofía, están muy bien pensadas, tienen un camino, tienen un propósito y ese propósito complementa toda la formación académica que tienen los jóvenes desde el aula. Pues justamente digo como lo más, lo que más siento que me ha preparado fue como los grupos de interés porque ayudan como a estar con un grupo de personas un poco más específico, con gente que comparte tus intereses y la verdad te ayuda como a motivarte y a seguir intentando las cosas. Entonces te enseña como a no darte por vencido. A veces aunque creas que las cosas no van a ser como así como súper perfectas, normalmente, bueno, a veces sucede que pues salen mejor de lo que esperabas, ¿no? Entonces que a veces es mejor no darte por vencido desde antes de intentar las cosas. Que si ven las cosas como que están avanzando, no se intimiden por cómo está avanzando, o sea, el proceso, que sepan que tienen como la capacidad de llevarlo a donde ellos quieran llegar.